Muestran que seis pies de distancia pueden no ser suficientes para detener la propagación de gérmenes del COVID-19, desde la implementación de prácticas de distanciamiento social en todo el país, los Estados Unidos, han visto una reducción significativa tanto en las nuevas infecciones como en las muertes proyectadas, algunos funcionarios de salud incluso sugieren que sigamos alejándonos más allá del brote inicial, lo que puede ayudar a prevenir infecciones de segunda ola, el distanciamiento social significa evitar grandes multitudes, quedarse en casa y mantener una distancia de al menos seis pies entre usted y los demás, combinado con el lavado frecuente de manos, es un método fuerte para mantenerse saludable, aunque sabemos que el distanciamiento social está funcionando, una nueva investigación muestra que es posible que tengamos que ajustar la regla de los seis pies para ser más efectivos, varios estudios nuevos indican que las partículas virales pueden viajar más lejos de lo que pensábamos originalmente, esto es lo que aprendimos, así como lo que puede hacer para mantenerse a salvo, como coronavirus novedoso, nuestra comprensión de cómo funciona el SARS-CoV-2 es incompleta, por decirlo menos, pero la investigación científica acelerada nos está ayudando a expandir nuestro conocimiento sobre cómo el virus se replica y transmite, y por lo que podemos decir, podríamos haber subestimado cuán resistente es este virus, una serie de simulaciones nuevas y aterradoras creadas por la empresa de tecnología ANSYS demuestran hasta qué punto las partículas de coronavirus pueden viajar en el aire, lo que pone en duda la efectividad de la llamada regla de los seis pies, ahora se cree que las partículas virales que se encuentran en las gotas permanecen en el aire por más tiempo de lo esperado, seis pies fueron elegidos como regla general por expertos en enfermedades infecciosas debido a los efectos de la gravedad, que generalmente empujan las partículas al suelo más allá de esa distancia, las simulaciones de ANSYS, por otro lado, muestran que un corredor que exhala gotas virales puede dejar un rastro detrás del cual otras personas pueden caminar directamente, la distancia no importa si las personas infectadas o asintomáticas están exhalando nubes del virus, para combatir este efecto, ANSYS recomienda que las personas que trotan o caminan juntas lo hagan lado a lado en lugar de estar uno detrás del otro, todavía se recomienda mantener una distancia entre ellos, así como una precaución adicional, esa no es la única simulación sorprendente que muestra lo difícil que puede ser evitar el virus, investigadores de la Universidad de Alto en Finlandia han creado una animación que muestra como las gotas de una tos descubierta pueden permanecer en el aire y viajar a través de dos pasillos en una tienda, el estudio de la Universidad de Alto no solo subraya lo importante que es cubrirse la boca cuando tose, sino que también muestra lo peligroso que puede ser recolectar en el interior para su salud durante esta pandemia, no es de extrañar que los CDC estén revisando su evaluación y recomendando que las personas usen máscaras faciales tanto como sea posible en público, además de usar una máscara y mantener la distancia social, es mejor tratar de visualizar como viaja el virus cuando estás en público, esto te ayudará a mantenerte lo suficientemente alejado de los demás y recuerda no seguir a nadie ni a favor del viento, imagínese, si puede, que todos los que lo rodean son fumadores, todos sabemos que el humo de segunda mano puede causar los mismos efectos desagradables, como dificultades respiratorias y riesgos de cáncer que los cigarrillos comunes, si caminas a favor del viento de un fumador que se arrastra, estarás envuelto en una nube de humo y no podrás evitar respirarlo, la premisa es la misma para el coronavirus, si visualiza que todos los demás exhalan nubes de humo llenas de virus, no cometerá el error de caminar detrás de otros o acercarse demasiado, en lugar de seis pies de distancia entre usted y los demás, intente 25 pies, de lo contrario, seis pies serán suficientes, pero continúe evitando pararse directamente detrás de otras personas, la inhalación de gotas es esencialmente respirar virus de segunda mano, y nadie quiere eso, más allá del distanciamiento seguro, siga lavándose las manos y desinfectando las superficies que se tocan con frecuencia, y por favor, por amor a todas las cosas buenas, quédese en casa, ese es el método de prevención más poderoso de todos, no puedes enfermarte si no estás expuesto.